donde habrá miles de productos a precios de remate. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque buscamos en principio tintearnos con inventario que tenemos algunos de meses, algunos de semanas, donde estaremos dando el mejor precio. Por eso el segundo punto que es apoyar a la economía familiar, que van a encontrar aquí productos muy diversos, que van desde ropa, zapatos, mercería, importaciones, juguetes y demás. ¿Para qué? Para que la gente que habitualmente venía al centro histórico y que lo ha dejado de hacer porque de pronto decía, bueno, es un lugar donde está inseguro, donde no me puedo estacionar, donde las calles están en malas condiciones o donde lamentablemente ya no es de fácil acceso. Por eso, bueno, también reconocemos que el ayuntamiento mejoró no solo la imagen urbana, sino también las calles, las avenidas y ahí también fuimos beneficiados, incluso la gente que habitamos en el centro histórico, los que trabajamos. Y esa es la intención, que en estos 23 días del remate del millón podamos no solamente rematar nuestro inventario que está en excelentes condiciones, sino también beneficiar a la gente que habitualmente nos consume en el centro histórico y finalmente invitarlos a que tomen nuevamente el centro histórico como su lugar de consumo. Es muy importante porque de aquí dependemos por lo menos 40 mil familias que tenemos o los con negocio o los con trabajo aquí en el centro histórico. Si lo logramos hacer, si volvemos a hacer de este y el gran centro comercial, no solamente del municipio, sino del Estado, pues la verdad es que vamos a hacer un círculo que todos vamos a ganar y por eso es que vamos a llevar a cabo.